...intenta agredir sin pelota al rival... ...una siga... ...si, termina empujando la Villa, viste muy bien José, porque no era nada fácil... ...se sumaba Xavi, hay un defensor, pero Xavi no logra hacer contacto con la pelota... ...vemos como lo pasa y después es Villa el que alcanza a estirarla... ...con ese gran olfato goleador y esa gran calidad técnica que tiene... ...y ahí está lo dicho España... ...a la selección que gane la Copa del Mundo... ...30 millones de euros... ...y nada más, nada más... ...y ahí está, Silva, Iniesta... ...llega el segundo Xavi, Silva... ...gol... 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 ...dispuña... ...al minuto 14 de la primera mitad... ...toque, toque, toque y golazo... ...2 a 0 el Chino Silva... ...ya no sé ni qué decir mi querido José... ...porque lo que vimos, más lo que nos comentas... ...está todo dicho... ...qué manera de jugar al fútbol de este equipo... ...qué calidad, qué talento, qué convicción, qué... ...movilidad... ...la verdad que... ...nos regalan un golazo... ...el pase de Iniesta es de crack... ...después no alcanzo a ver quién es el que... ...teniendo oportunidad de ir al arco... ...dejección... ...va a estar en el vestuario... ...toque España de primera... ...le pegó Xavi Alonso... ...gol... ...de España... ...sobre el minuto 51... ...de la etapa de complemento... ...Xavi Alonso... ...despuña... ...ahí está otra de las alternativas... ...que fue en España... ...la pelota parada... ...bien trabajada... ...vemos cómo jalan marca... ...van todos al área... ...distraen... ...y se habilita Xavi Alonso... ...está... ...como que no quiere saber nada... ...fuera del área... ...pero atento a que... ...a que se la den... ...porque sabe que así va a ser... ...y con la gran pegada que tiene... ...aunque en esta ocasión... ...es ayudado por un desvío... ...se levanta del centro... ...sigue el jueves... ...a pelota... ...Arrández que acompaña... ...toca por el medio... ...Xavi Alonso... ...Fábrega... ...golazo... ...gol... ...de España... ...toque y toque y toque... ...y Fábrega pone... ...cuatro a cero... ...y lo dice bien... ...golazo... ...desde la actitud... ...de Jesús Navas... ...que después de tirar un centro... ...y ver que este rebota... ...pudo haber tenido la actitud... ...de dejar la pelota salir... ...pero pelea por ella... ...vuelve a... ...a... ...recepcionarla... ...recibirla al pecho... ...se apoya en Xavi Alonso... ...quien demuestra la galán... ...la gran calidad que tiene... ...para la pelota en los pies... ...vive un paso preciso... ...al buen movimiento de Fábregas... ...que ante la salida... ...pues tiene también... ...correctamente de manera cruzada... ...España... ...bajo su... ...Vargas... ...solito... ...Pedro... ...comparte... ...gol... ...de España... ...apareció... ...Fernando... ...el niño... ...Torres... ...no hay quinto malo... ...5-0... ...bueno... ...con el sello de la casa... ...y me refiero con esto... ...a España... ...que toca... ...y toca... ...y toca... ...pero también con el sello de la casa... ...por lo que hace Pedro... ...un jugador que desequilibra... ...y después... ...no es egoísta... ...tiene muy claro... ...cuándo debe de ir al arco... ...amaga... ...engaña con la vista... ...que puede ir directo él... ...pero sabe que está bien... ...o mejor colocado... ...su compañero niño Torres... ...y también con el sello de la casa... ...la definición... ...que hace con una... ...a... ...a tratar de quitarla enseguida... ...y entonces... ...los jóvenes... ...en... ...se viene otro... ...oh... ...cuchá... ...que terminó sacando... ...sobre la línea de gol... ...que dice el árbitro... ...al gol... ...ah bueno... ...gol... ...gol de España... ...a nueve milímetros del final... ...con Pedro... ...sí... ...sí... ...ah... ...bueno... ...nuestro camarógrafo... ...estaba en la tribuna... ...nosotros platicando... ...y mientras tanto... ...el equipo español... ...haciendo esto... ...mira nada más que... ...especita... ...ención de Pedro... ...la pelota... ...yo pienso que... ...especita... ...espeñas... ...como de que no... ...me da la impresión... ...que no... ...especita... ...me da la impresión... ...que sí... ...pero bueno... ...es lo de menos... ...ya el marcador... ...y siendo un... ...partido amistoso... ...lo importante es la calidad... ...nuevamente... ...que muestra Pedro... ...para... ...para definir esa pelota... ...que es precedida... ...por varios toques... ...nuevamente... ...del equipo... ...español... ...y... 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 ...y...